Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. América contra Columbus. Señoras y señores como están? En este video voy a darles los horarios y los canales en los cuales ustedes podrán disfrutar de este partidazo. Así que no se me despegue ni bueno. Señores vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video. Si ustedes creen y confían en que las águilas de la América vencerán al equipo de Columbus y serán los campeones de la campeones cut. Amigos les quiero pedir un favor muy especial y es que como ustedes saben nunca les pido nada. Pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote. Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal. Piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse. Esto amigos se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo. Y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga. Y si tú estás suscrito a este canal no te perderás de ninguno. Miércoles, miércoles de fútbol. Y en esta ocasión señores se nos viene un partidazo. Ya que las águilas de la América se enfrenta al equipo de Columbus por la campeones cup el día de hoy en los Estados Unidos. Así es señores, este partidazo se va a jugar el día de hoy. Y dará inicio a las 5.30 de la tarde, tiempo de México. 4.30 de la tarde, hora de Estados Unidos, hora de California. Y como ya se los mencionaba las águilas de la América buscarán sacar la victoria. Para llevarse el campeonato, este famoso campeonato de la campeones cups. Así es señores, las águilas de la América, los actuales bicampeones de la Liga MX, se miren al actual campeón de la MLS. Y el día de hoy señores, se enfrentan por el título de la campeones cup. Y en esta ocasión señores, el América la tiene un poco difícil. Ya que no llega como el favorito. Ya veremos que tal le va, en su más reciente partido, el América viene de enfrentar al equipo de Necaxa. Donde al final terminaron por empatar con gol y último minuto de Henry Martin. Así que ya veremos que tal le va a las águilas de la América. Y bueno amigos, el partido entre el equipo de la América y el equipo de Columbus por la campeones cup. ¿Lo podrá seguir por la señal en vivo de? Señores, como sabemos, los partidos de la América son traídos a nosotros a través de la señal de 2DN. En este caso señores, este partidazo se podrá ver por el canal 5 de Televisa. Y como ya se los mencionaba, va a dar inicio a las 5.30 de la tarde. Para que por nada se vayan a perder de este duelazo y bueno. Señores, hemos llegado al final de este video. No olviden dejar su like. Y sin más por el momento, nos vemos para un próximo video.